La delegación de la India que participa en Londres en la reunión de los líderes del G7 aislada tras detectarse dos positivos entre sus miembros. Ha sido su propio ministro de Exteriores que participaba el lunes en un encuentro bilateral con el secretario de Estado estadounidense, quien confirmaba la noticia en su cuenta de Twitter. Tuve constancia el martes por la tarde de que posiblemente haya estado expuesto a posibles casos positivos de coronavirus, como medida de precaución y también de consideración hacia los demás, he decidido seguir con mis compromisos de manera virtual. Las grandes potencias del G7 debaten cómo asegurar una distribución justa de las vacunas, bien aumentando su ayuda financiera o bien compartiendo las dosis excedentarias con los países afectados que tienen menos recursos. Precisamente la India sufre un avance exponencial del coronavirus con más de 382.000 nuevos casos hasta alcanzar los 20.600.000 personas desde el inicio de la pandemia. Todo con 3.780 muertos notificados en las últimas 24 horas. Un nuevo récord. El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que presente un plan inmediato que garantice la distribución del oxígeno necesario en los hospitales de Nueva Delhi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!